¿Qué es la Intendencia de la Cultura? ¿Qué es la Intendencia de la Cultura? Es así que se habilitó la Casa de la Cultura en Paso de los Toros, la Casa de la Cultura en San Gregorio de Polanco, la Casa de Cultura en Tambores. Hoy estamos habilitando la Casa de la Cultura aquí de Villa Caraguatá y dentro de poco tiempo más estaremos habilitando la Casa de la Cultura en Cina. De manera que vamos cubriendo el territorio del departamento para que hayan centros de difusión de cultura, ya sea de libros, renovando la biblioteca, equipándola, dándole más libros, más disponibilidad de material, pero también dictando clases de informática, accediendo a la tecnología de la informática porque hoy en día no se puede prescindir, no se puede vivir al margen de lo que es el avance de la tecnología en materia de comunicaciones. Y también habilitar la posibilidad de que hayan cursos de enseñanza de determinado tipo de ramas musicales, salas, charlas, conferencias de personas que puedan venir. Yo le decía recién al director de cultura, el doctor Arezzo, que en esta materia sería importante de repente poder coordinar con la Casa de la Cultura de Cerro Largo, de la Intendencia de Cerro Largo, a ver a cuenta de que están a una distancia intermedia entre Tacuarembó y Melo, de manera que pueda haber también algún aporte desde la Intendencia de Cerro Largo. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos los carahuatenses. Esto es una idea que hace un tiempo que veníamos charlando con Rafael y creemos que estas cosas que se hacen realidad nos dejan una brecha abierta para el futuro. Y sobre todo en el marco de la Semana del Libro, que empezamos a tener actividades desde el domingo, que fue el verdadero Día Nacional del Libro, donde empezamos en San Gregorio, después seguimos en Tambores, en Paso de los Toros, en Tacuarembó, en los centros del barrio y en la Sala Broco de la Casa de la Cultura. Yo creo que este formato, que viene a ser el quinto en el departamento, es una experiencia muy interesante porque conjuga trabajar en conjunto con los responsables en cada lugar. Es fundamental quién está al frente o quién es el que coordine las actividades y el que nos dé ideas. Bueno, necesitamos tal cosa, necesitamos tal otra. Hoy, por ejemplo, es urgente la colocación del wifi, lo hablamos con el Intendente, ya nos dijo que sí, que vamos a dar el ok a la Villa Caraguatá del wifi, acá en la Casa de la Cultura, que eso nos va a permitir a que vengan los estudiantes a abrir las computadoras y tener toda la posibilidad de tener la conexión en el mundo.